Hola a todos, felices fiestas. Siguiendo con el tag Navidad con juegos de mesa, me gustaría felicitaros la Navidad y hacer mi recomendación de juegos de mesa. Cloudspire, un juego grande tanto en peso como en tamaño como en posibilidades. Cloudspire es como la versión en juego de mesa de los MOBA, como el Dota, el LOL, el HOTS, es decir, un juego en el que tienes que ganar al contrario, destruyendo su base. Y esto se consigue mediante unos héroes y unos minions o secuaces que van saliendo en oleadas. La gracia del juego es que vas configurando tanto tu héroe como tu raza, tu facción, para hacerla a tu gusto. En la caja base hay cuatro facciones totalmente asimétricas y cada una nos llevará por estrategias totalmente independientes. Además, este juego te permite jugar tanto en solitario como en modo cooperativo como en modo competitivo con hasta cuatro jugadores. Si además le metes las expansiones, podrás jugar con otras tres razas y además tener un montón más de misiones tanto en solitario como en cooperativo. La gracia de este juego es que es un juego de reglas sencillas, pero gran profundidad en cuanto a estrategias, dado que cada ficha representa una unidad con unas habilidades totalmente distintas unas de otras. Si os gusta levantaros la cabeza y os gusta el universo de Cloudspire, no lo dudéis. Un gran juego para estas navidades. Y ahora os dejamos con bibliotomía a ver si no sabemos lo que es o no es un sombrero. ¡Gracias!